Música Con el fin de concientizar sobre la prevención del cáncer de mama y cérvico uterino, que son de las principales causas de muerte en mujeres en el mundo, este día se inició la campaña 10 días contigo, donde se exhorta a las féminas a la autoexploración de senos y realización de Papa Nicolau y mastografías. En el mundo hay como un millón, casi 400 mil nuevos casos de cáncer de mama cada año y como 500 mil mujeres mueren cada año de cáncer de mama. Y en el mundo incluye Michoacán y México, ¿verdad? El año pasado se detectaron cerca de 450 nuevos casos de cáncer de mama en Michoacán y fallecieron 170 pacientes por esa misma razón. El fin de este evento es detectar oportunamente este mal, concientizando a las familias, dijo el secretario de salud. La idea de hacer estos eventos es de que la mujer, su esposo, su pareja, estén muy conscientes que es el cáncer que más frecuentemente afecta a la mujer entre los 40 y los 70 años y que mientras más oportunamente o precozmente se detecte, más posibilidades hay de control y a veces curación. Este año en Michoacán se han detectado 125 nuevos casos de cáncer de mama y han fallecido 45 pacientes. Con esta campaña organizada por el Gobierno del Estado a través del DIF y las Secretarías de Mujer y Salud, se espera disminuir estas cifras. Y aquí las secretarías, el Gobierno del Estado y las mujeres, sobre todo de estas edades fértiles, son las que queremos que tengan muy claro que es importante hacer el autoexamen mensual, la visita anual al médico, la mastografía cada dos años después de los 40 años de edad y la idea es que ellas se cuiden y nosotros apoyemos ese autocuidado. La Cepsol iniciará con 5 mil pulseras con uso superior a los seis meses y se espera que se multipliquen para llegar a 50 mil michoacanas que tendrán descuentos en laboratorios y traslados terrestres. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.